Música 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 G citoyen Déjate a mirar por ti Pues no quiero perderte A ver si puedo volvere motionare Voy a ahorrarte con mi vez Con los malos recuerdos Voy a brindar un día por verte en el mundo entero No más, pa' que veas cuando te quiero Voy a cambiar por ti, pues no quiero perderte A ver si puedo volver a enamorar Voy a borrarte con tres No más, pa' que veas cuando te quiero Voy a brindar un día por verte en el mundo entero No más, pa' que veas cuando te quiero No más, pa' que veas cuando te quiero No más, pa' que veas cuando te quiero Te juro, te prometo, voy a entregarte mi amor No más, pa' que veas cuando te quiero No más, pa' que veas cuando te quiero